Buenos días, ¿cómo estamos mis amigos de Poca M? Buen día, buen día. Hoy me toca manejar. Vamos a ir hasta San Fernando, vamos a hacer un video musical para una clienta, una cantante. Y pues, hoy los voy a llevar en esta aventura para que vean otro día de trabajo de arreglos de Poca M, que también, este, hacemos videitos para los cantantes. Así es que, en esta ocasión nos vamos hasta San Fernando, en un parque, ahí nos están esperando para, este, hacer un video, un video musical, que está chido. Así es que, ¡vámonos! En un cuarto de miro, volvemos a San Fernando, Mission Boulevard. Bueno, pues ya llegamos aquí al parque, vamos a descargar las cosas, vamos a ir a ver cómo está el rollo, y para empezar a filmar, hay que encontrarnos también con la gente a ver qué rollo. Pues este es el lugar donde vamos a filmar, se mira bonito, tan chidos los pasillos, tan largos, va a haber muchas escenas de dónde agarrar para sacar un buen video. Acá tengo mi otra cámara, de este lado. Tengo mi cámara, estoy usando un Icon, para filmar con ese estabilizador. Vamos a utilizar este también, la bocinita para agregar el sonido. Así es que, ahorita, seguimos, seguimos buscando cosas en lo que se arregla la artista. Bueno, seguimos aquí, echándole video, aquí estamos con el compa. ¿Cómo te llamas? Miguel, con Miguelón. Estamos esperando ahorita el artista, se va a cambiar. Aquí están las escenas, está bonito, muy chido. Tiene bonito paisaje. Aquí es donde estamos ya preparando otras escenas. Aquí tenemos los tripoides, las cámaras, el maletín del billete, pero no tiene billete. Bueno, seguimos todavía aquí con el video de Vero, que está por allá, la artista. ¡Hola! Ya casi terminamos las últimas tomas. Ahorita vamos a ir para allá a hacer otras tomas más. Y acá está el buen amigo Miguel, pero creo que no quiere salir en cámara. ¿Quieres salir en cámara? Aquí está. El asistente número dos. Bueno, vamos a ir ahorita para allá a hacer otras tomas. Y ahorita acá se va a alisar la actriz. ¿Y qué te gusta hacer? Ya sabes. ¿Quieres actuar? ¿Lista? Nos vinimos a filmar ahora aquí al cementerio. Vamos a hacer otro video más. Tuvimos que venir a este cementerio. Espero que no nos diga nada, pero está bonito aquí. Bueno, está bonito pues visualmente, pero pues para venir a descansar. Ahorita todavía no. Que Dios nos guarde. Ahorita todavía no. Pero pues vinimos a hacer unas escenas aquí de una canción que también viene en el disco de esta artista cantante. Y pues les voy a dejar unos escenas, unas tomas de lo que es aquí el cementerio y de aquí San Fernando. Y pues aquí seguimos. ¿Qué? Ahorita. 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 aquí seguimos todavía filmando pueden ver este bonito monumento que está por acá este monumento está muy bonito está una cruz allá como que es una cruz de madera precisamente estamos haciendo un vídeo que se llama así el tema cruz de madera está muy bonita la estatua representando por eso ahí que están bajando a jesucristo de la cruz la virgen maría jose quien es una es un monumento de representativo no y aquí la cantante anda un poco nerviosa porque están frescas bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy amigos un tour de lo que más o menos hacemos cuando tenemos que hacer vídeos musicales nos la pasamos muy a toda madre chingo de calor mucha calor y este pues parece que todo va a ser muy muy padre así es que luego les voy a pasar el link para que vean el vídeo cómo quedó van a ser dos vídeos hicimos uno en el parque y luego hicimos otro vídeo aquí en el cementerio que estuvo medio triqui aquí porque estaban los medios nerviosos pensaban que no se iba a correr que nos iba a correr la la gente no porque están haciendo una filmación pero en fin suscríbanse a mi canal si les gustó este vídeo y pues es otro día más de trabajo ahora sí a la casa a descargar los vídeos y en la noche pues si tengo chancita voy a editar así es que muchas gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos el próximo vídeo muchas gracias bye